¿Qué tal estáis? Hace frío todavía, eh. A mí con este frío me apetecen cosas calentitas. Voy a hacer hoy una riquísima sopa de ajo, pero somos dos nada más en casa para cenar, así que no voy a hacer la receta completa y por eso os voy a enseñar una cosita nueva que tiene Cookie Duque es fantástica. Así que bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Directamente fijaos, la receta es sopa de ajo y aquí donde tengo que empezar a cocinar tengo las raciones y aquí elijo que quiero tres y le doy a aplicar y ya el termo mismo va a calcular la receta para tres raciones, en mi caso serán dos raciones grandes de cena, pero bueno, tres raciones. Puedo hacer tres, puedo hacer seis. Es una maravilla nueva que tenéis todos los que tenéis el TM6 o todos los que tenéis en la plataforma Cupidu 3.0. Vamos a ver los ingredientes para tres raciones y empezamos. Para nuestras sopas de ajo vamos a necesitar 750 gramos de agua, una pastilla de caldo que puede ser de verdura o de carne, 50 gramos de jamón serrano en dados que son opcionales. Un huevo, 4 o 5 dientes de ajo, 50 gramos de pan cortado en láminas finas y 50 gramos de aceite. Podemos hacer el doble perfectamente, ¿vale? La receta nos la calcularía el termomix y si queremos que sea vegano no poniendo el jamón y usando caldo vegetal sería una receta totalmente vegana. Vamos a empezar porque esto es algo muy muy rápido. Lo que vamos a hacer es poner en el vaso mis ajos y el aceite de oliva, 50 gramos de aceite de oliva y vamos a picar dos segundos a velocidad 7. Ahora nos pide 50 gramos de jamón curado. Vamos a ir echando ya algunos ingredientes, 50 gramos de jamón curado. Ahí va, en dados. Pero es opcional, ¿eh? Y ahora si poner el cubilete, ahí vamos. Vamos a sofreír 7 minutos y medio, 120 grados, velocidad, cuchara, giro normal. Bueno, pues ahora una vez tenemos sofritos nuestros ajos con el jamón, huele que te mueres, ponemos el pimentón alrededor de las cuchillas para que se nos haga. Y vamos a colocar la tapa y el cestillo. 40 segundos, 120 grados, velocidad, cuchara. Pues ahora vamos a poner la pastilla de caldo, ¿vale? Ya sabéis, podéis usar la vegetal o de carne, de la manera que queráis, y 750 gramos de agua. Ahí va. Vamos a colocar otra vez el cestillo y 15 minutos y medio, 100 grados, giro normal y velocidad 1. Bueno, pues ahora vamos a retirar el cubilete, aquí, y vamos a añadir el huevo a través del bocal y vamos a poner, vamos a retirar el testillo, vamos a poner el cubilete. Vale. 5 segundos a velocidad 2. Y ya solo nos queda añadir el pan. Ahí va, 50 gramos de pan en rodajas finas. Y lo vamos a poner 2 segundos, giro a la izquierda, velocidad 4, para que se nos mezcle. Vamos a esperar esos 2 segunditos. Vale. Y lo vamos a dejar reposar unos minutos antes de servir. Así que ya, cuando nos veamos ahora, ya tendré mi sopa servida. Bueno, pues aquí están ya nuestras sopas de ajo listas para servir. Yo las he puesto en estas ollitas que quedan muy cucas, para que no pierdan calor a la hora de servir. Pero bueno, podéis ponerla donde os dé la gana, donde más os guste. Vale. Aquí tengo 2 buenas sopas castellanas, para estos días de frío, que apetece algo calentito. Vale. Si os ha gustado la receta, no olvidéis dar un like, suscribiros al canal, compartir enlaces, canal y todo, a cuanta más gente, mejor. Cuanta más gente lleguemos, muchísimo mejor. Deciros que soy, estoy en redes sociales, soy jose-angel-reina en Instagram, jose-angel-reina en Facebook, y que también tenéis el blog Trasteado en la Cocina con José Ángel. A mí las sopas de ajo me están dejando loco. Huelen muy bien. Así que no me queda más, nada, nada, nada más, que despedirme de vosotros que tengáis un buen día. Hasta pronto.